Y literalmente nos ha salido el Pokémon pedófilo, ¿eh? De todos los posibles. Si tienes algún creador de contenido que te caiga mal, le puedes poner el nombre a ese Pokémon. Le hago un psico colmillo o lo voy a matar. Es psicológico. Como él. Yo le tiraba ya capturas. Está dormido y es de primera G. No creo que cueste mucho. Voy a mirar el ratio de captura. Tengo curiosidad. Sí, es súper fácil de capturar este Pokémon. Pero es que es una mierda, ¿verdad? Sí. Pero ahora puedes aprovechar y ponerle el nombre a alguien que te caiga mal. Para generar beef y algoritmo, como le gusta a tu editor. Ah, de puta madre. Yo sí que esperabas, crack. Vale, vale. O sea, quiero que… A ver, es justo, vale. La verdad es que me la he buscado yo un poco. O sea, es que no sé.